Juventud Guerrera Jr. y ahora ya conocimos la apariencia de este nuevo luchador, ya que Juventud lo entrevistó a través de su canal de YouTube La Arena, aquí dejamos el link abajo para que vean la entrevista, y este es el físico que presenta el muchacho, como pueden ver tiene al parecer un gran porte, una excelente...